¿Quiere ganar en tus pronósticos y apuestas Parlay? Bienvenido a la mejor red de apuestas. El día de hoy, 26 de diciembre del 2023, un día más de predicciones y pronósticos Parlay. Les tenemos tres picks de regalo, pero ante todo, un pequeño resumen de nuestros regalos y aciertos del día de ayer. Dato número uno de regalo, fútbol, liga de Escocia. El equipo de Dundead se enfrenta al equipo de Celtic. En este partido nos vamos a quedar con el equipo de Celtic a ganar métodos de pago disponibles y activos. Dato número dos. NBA. El equipo de Chicago Bulls se enfrenta al equipo de Atlanta. En este partido nos vamos a quedar con el equipo de Chicago Bulls y Atlanta. Más de 219 puntos entre ambos equipos. Dato número tres. Fútbol colegial. El equipo de Minnesota se enfrenta al equipo de Bowley Green. En este partido nos vamos a quedar con el equipo de Bowley Green. Más de 5 puntos. Handicap. El día de ayer nos dieron una paliza en nuestros planes señores y regalos. Vamos hoy con mucha fuerza. También le damos la bienvenida a las 13 personas que se afiliaron a nuestros planes el día de ayer. Muchísimas bendiciones. Recuerda que si quieres unirte a cualquiera de nuestros planes puedes escribir al whatsapp más 51 921 487 932 o seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales. Sobre todo en Instagram ya que el otro nos lo bloquearon por políticas de la UEFA. Bendiciones.